¡Aplausos! Queremos que no se apruebe la ley, porque si se aprueba, van a meter la mano en el ANSES y lo que van a hacer es intentar quebrarlo para volver a privatizar la seguridad social. El ajuste tremendo que nos quiere dar no solamente a los jubilados, sino a los activos, porque esta ley perjudica a los jubilados y a los posibles compañeros activos que tienen que jubilarse. Crece desde el pie, dice la canción. Lo que no hacen los dirigentes, lo hace el pueblo. Y esta plaza, y este lugar, y todas las plazas del país lo están demostrando. Bueno, nosotros consideramos que estamos en un momento de resistencia, porque las medidas que viene tomando el gobierno son todas para avanzar sobre los derechos que ha conquistado el pueblo en más de 100 años. Entonces nos parece que resistir hoy es pelear para defender, digamos, todos nuestros derechos como pueblo trabajador. Si no nos podemos defender entre nosotros, ¿quién nos va a defender? Pero ojalá que dejemos de lado la apetecia política y personales para de una vez por todas unirnos todas las organizaciones para defender a los trabajadores, a los jubilados y a los desocupados. Ojalá que ocurriera eso. Que pese a todo lo que desplegaron el otro día, pese a todo el aparato represivo que pusieron en las calles, a toda la persecución judicial que armaron de la mano del juez Bonadio y compañía, al tiempo que tuvieron detenido a los compañeros, a los cuatro que quedaron detenidos, pese a todo eso, hoy el pueblo vuelve a dar un ejemplo muy claro. ¡Cuidado!